Me presento, me llamo Patricio Ortiz, soy es jugador profesional. Tuve la posibilidad de defender los colores de mi tierra en el año 84 contra Ecuador en Quito. Jugué en 5 equipos, la Universidad de Chile, Rangue de Tarca, Cobresal, Curicó y Regional Atacama. Y tuve la posibilidad también de conocer lo que es el fútbol mediante mi enseñanza de niño. Hasta ahora tengo mi curso, soy entrenador de fútbol profesional, curso iniciador, monitor y entrenador. Estoy legítimamente convocado y metido en lo que es el fútbol, vivo fútbol todos los días. Y como dijo Panchito, nosotros, yo vivo en Quilicura, llevo más de 23 años viviendo acá en la comuna. Estamos viendo y yo viendo la posibilidad de que por ejemplo todos estos niños, muchachos, adolescentes, se proyecten a nivel básico, no solamente, ojalá fuera internacional, pero básico más que nada. O sea, que tengan la posibilidad de proyectarse a nivel fútbolístico. Ver la posibilidad de que ellos tengan un espacio, los extranjeros, lo de la gente del Valle de la Luna, lo de la gente de París de Bota, lo de la gente de acá de San Luis, lo de la gente de acá de El Mañío, lo de la gente también del Sauce, y ver la posibilidad de que ellos vengan acá en Chenal, como dijo Pancho, en la escuela gratuita, y ver todas las posibilidades, porque si hay un niño que es muy bueno para la pelota, ver la posibilidad de que el niño se integra en un equipo cadete y todo. Pero ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Lo que dijo Pancho. Yo a él lo voy a apoyar en su votación, ver la posibilidad de que él salga a aconsejar acá en Quilicura, por intermedio de la gente, porque yo creo que se va a efectuar ese... felizmente yo creo que puede salir, porque hay mucha gente que está convocada con él, y con una proyección muy grande que es el deporte. Por eso quiero ver la posibilidad, si me escuchan mucha gente acá en Quilicura, ver la posibilidad de que vengan a votar por el Pancho, ese día 13 de marzo, para que voten por él y que lo tengamos más que nada como un proyecto deportivo, porque es lo que le interesa, lo que me interesa a mí tampoco. O sea, lo que me interesa a mí es que él salga a aconsejar, y nosotros a nivel deportivo, levantemos el deporte acá en Quilicura, con sus proyectos. Muchas gracias. 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 Gracias.